¡Oh, la salita de 5! Les cuento que estaba extrañando tanto la pizarra del jardín, ¿se acuerdan? Donde podíamos hacer dibujos, escribir letras, nombres, y no tenían casa. Entonces, con pintura de pizarrón, se me ocurrió pintar una mesa. Hola, esta soy yo. Quería saludarlos y darle la bienvenida a esta segunda etapa. En estas vacaciones, donde no hablamos por teléfono y no les estuve mandando diferentes propuestas, estuve pensando tanto, tanto en ustedes. En Ciro, en Felipe, en Alejo, en Bianca, en Jazmín, en Maite, Génesis, Santiago, en Valentino, en Nahuel, en Pilar, en Emiliano, en Kiara, en Camila, en Renata, en Tiana, Carpo, Lucio, Dante, en Lautaro, en Tayana, en Lucas, en Facundo, en Julieta, Morena, Alma y en Juani. Pensé tanto, tanto, con mucho, mucho amor, es que los extrañé un montón. ¿Saben una cosa? En estas vacaciones, aproveché a dormir hasta tarde y tuve sueños muy, pero muy lindos. También disfruté de leer unos libros y aprender cosas nuevas. Pero lo que más, más me gustó hacer fue mirar películas. Miré un montón, acostada en la cama, en el sillón, tapada con muchas frazadas. ¿Y a ustedes qué fue lo que más les gustó hacer durante estas vacaciones? ¿Me cuentan?